El Ministerio de Agricultura recibió un equipo de última tecnología que determina en hora y media si un cerdo está contagiado con la peste porcina africana. La entrega fue hecha al Ministro Oliver Cruz, de manos de Julio Oriol, de la compañía Cajul Inversiones Agropecuarias, el cual analiza los fluidos de los cerdos y contribuirá de manera sustancial a la identificación e intervención rápida y oportuna de los focos de contagio. El aparato que fue recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, es el primero de otros cuatro modelos portátiles que serán adquiridos próximamente. En la marcha hemos ido resolviendo con tecnología de punta todo el proceso de la erradicación de la peste porcina africana de la República Dominicana. Esto nos permite que en una hora y media usted tenga los resultados inmediatos, que usted saber si la grana debe ser sacrificada o debe continuar su producción normal. Este equipo fue recomendado por la FAO. La FAO tiene 100 equipos dentro en el mundo. Lo usan en China y en todos lados. La desinfección es importante porque sabe si está bien desinfectado. Otros países como China, cuyo virus de la peste porcina africana está presente, usan dicha innovación. Solo existen 100 modelos en el mundo.